Además se supone que está solo, sí. Ahora, todo tiene que ver con la costumbre de cruzar con las barreras bajas, ¿eh? Esto no se debe hacer. Sí, ha habido accidentes tremendos por estas cuestiones, este... Evidentemente él ve que viene el tren de la izquierda. Miren al chico de remera negra, ahí baja de la moto. Y llega a hacerle una seña... Es parecido a nuestro productor Bonafont, ¿no? Sí. Me parece, físicamente. Sí, sí. Sí. Ahora, fíjate vos cómo somos las personas y cómo reaccionamos. El chico de la moto, primero que se queda paralizado sobre la moto. Y que es una situación... No, ya sé, a lo único que atiene es a retroceder y el gordito, digamos... El compañero tiene... El compañero... Pega el salto, se decide, porque además... Mirá, ahí se da cuenta, tarda en darse cuenta de lo que logró. Claro, lo que acaba... No, ya sé.